El evento de este recinto se va a orientar en Álvaro, se siente altamente complacida con la presencia de ustedes aquí y con la presencia del magistrado Raúl Juárez de Lourdes, Procurador Fiscal del Instituto Oficial de Juan Eteridad San José. En esta ocasión lo hemos invitado para compartir con ustedes la conferencia el magistrado Raúl Juárez de Lourdes, el magistrado Raúl Juárez de Lourdes es egresado a la Universidad Autónoma de Santa Martina, egresado de la especialidad en Derecho Penal y Constitucional de APEC, tiene diplomado en Derecho Constitucional, así como también diplomado en técnicas estratégicas de liquidación. Desde hace varios años se ha venido desempeñando en el área de liquidación y la Fiscalía de este Distrito Oficial de Margarida San José. Es un joven con una aprobación académica buena en Derecho Penal y Constitucional y maneja de manera satisfactoria lo que es el proceso penal y las técnicas de liquidación. es el encargado del Departamento de Indicación en esta Fiscalía de Margarida San José. Así que vamos a recibir al magistrado Braulio Duarte Núñez con un fuerte aplauso por la conferencia. Bien, buenas tardes a todos. Para mí es un gran placer, un gran honor estar en esta tarde con ustedes aquí compartiendo algunas ideas de lo que tiene que ver con el rol del Ministerio Público. en este nuevo, no lo que vemos, sino en el actual proceso penal. Ya tenemos muchos años trabajando con lo que tiene que ver con el Código Procesal Penal. Nosotros hemos preparado aquí un material para compartirlo con todos ustedes. Pero lo primero es que debo decirles que para nosotros hablar de la propuesta del Ministerio Público en el nuevo proceso penal dominicano, tenemos que retrotar un poquito a lo que era el Ministerio Público en el viejo Código de Conseguimiento Criminal, donde allí el Ministerio Público, ¿verdad?, tenía un rol eminentemente pasivo. El Ministerio Público del viejo Código de Conseguimiento Criminal, que ya está derogado, que no está en uso en nuestro país, pues era una figura difusa, que no tenía ninguna función preponderante y el protagonismo en el proceso penal dominicano. Por eso el Ministerio Público, anterior al Código Procesal Penal Dominicano, estaba en un escenario aislado, donde la sociedad prácticamente ni siquiera tenía el conocimiento amplio de lo que tenía que ver con la figura del Ministerio Público. Es por ello que las decisiones del Ministerio Público en el viejo Código de Conseguimiento Criminal eran únicamente discriminatorias. El Ministerio Público solo tenía aquí la facultad de dictar dictamen de manera escrita a requerimiento del juez de instrucción de ese entonces, que entonces era el que sí tenía el protagonismo del proceso penal. El juez que en ese entonces era el que realizaba todo lo que tenía que ver con la investigación del proceso penal, hasta tal punto que sólo requería al Ministerio Público dar su opinión mediante el instable, que era lo que en ese ordenamiento jurídico penal pues hacía el Ministerio Público anteriormente. El Ministerio Público del Código de Conseguimiento Criminal no tenía un ordenamiento jurídico. Por consiguiente, nosotros no teníamos una legislación que no encajara dentro de lo que tiene que ver el proceso penal dominicano. Nosotros éramos una figura totalmente difusa que no sabíamos donde estábamos ubicados anteriormente. Por eso no teníamos un ordenamiento jurídico que nos dijera a nosotros cuál era nuestra verdadera identidad que necesitaba poner en la humanidad. No teníamos identidad porque no teníamos un ordenamiento jurídico. No había una ley que definiera de manera específica qué era el Ministerio Público de otro país. Sino que nosotros actuábamos anteriormente como una figura que no tenía ningún tipo de preponderancia de importancia. El juez de la inclusión era quien unía con figura principal de este proceso penal anteriormente. El juez de la inclusión preparaba la investigación del caso. Tenía tanto modelo que era quien interrogaba a los testigos con sus despachas. Hacía descenso a los lugares donde sucedían los hechos. Y solo le requería al fiscal, lo vamos a repetir mediante dictamen, la opinión del fiscal en cuanto si el caso iba a juicio de fondo, no iba a juicio de fondo. Lo que pasaba anteriormente era que los presos solo pasaban por la oficina del Ministerio Público como una buena formalidad, pero quien tomaba la decisión anteriormente si una persona quedaba en prisión o lo quedaba en prisión, era únicamente el juez. Ninguna de las otras partes tenía su participación en el proceso. Ni la víctima, ni los abogados, ni el Ministerio Público, nadie. Solo el juez de inclusión en su despacho decidía si daba la libertad provisional en ese entonces de una persona o si daba la prisión provisional que era lo que se tipulaba en el viejo Código del Procedimiento Criminal. Este sistema era inmediatamente escrito, por eso ustedes viven esta figurita aquí donde está una persona aquí llena de papel, porque el viejo proceso penal era todo escrito, los expedientes contaban a 300 páginas, porque todo era totalmente escriturado. En este nuevo sistema penal los procesos llenan a juicio solo con algo de apertura a juicio después de la acusación del fiscal y algunas pruebas documentales que el Código autoriza que sí puede ir a juicio de fondo. Pero anteriormente el viejo proceso solo se centraba en lo escrito, todo tenía que ser evidentemente escrito. Y por esto entonces era un proceso que no tenía ni la parte, ninguna facultad de poderse defender, digamos así, que el derecho a la defensa estaba totalmente limitado. En ese proceso anterior al nuevo proceso penal que estamos implementando en nuestro país. Pero no es sino a partir del 2004 de la reforma que se le hizo al viejo Código del Procedimiento Criminal y que entró en vigencia en el 2004, donde ya el Ministerio Público tiene sí lo que tiene que ver con una función preponderante y central en el proceso penal dominicano. Entonces el Ministerio Público, que ya se empieza a definir a partir del 2004 por la ley 7802, el Estatuto del Ministerio Público, que ya da una definición exacta de lo que tiene que ver con la institucionalidad del Ministerio Público en nuestro país. Entonces ahí ya el Ministerio Público empieza a tener otras funciones, con la verdadera función que realmente tiene que tener en el proceso penal dominicano, que ya es el Ministerio Público a la señora central del proceso penal, conjuntamente con la víctima, el diputado, y el juez entonces ya pasa a ser un tercero imparcial. El juez ya no tiene nada que ver con tomar decisiones a la ligera, sino que el juez tiene que someterse ahora a lo que le solicitan las partes, decidir conforme a lo que establece la ley. Es por ello que entonces a partir del 2010, en la Constitución del 2010, en la reforma constitucional, en el artículo 69 de la Constitución de la República, y en el artículo primero de la ley 133, 131, 11, ley hogar del Ministerio Público, que surgió a raíz de la nueva Constitución de la República, ya en la Constitución nosotros estamos constitucionalizados. El Ministerio Público ya aparece como una institución del sistema penal dominicano, porque lo establece la Constitución de la República, y así como lo hizo contar también el legislador, en la ley 133, 11, ley hogar del Ministerio Público, que nos da una identidad a fiscal. Entonces ahí le dice al fiscal esa ley qué es lo que es el fiscal, y lo define de manera definitiva tanto a la Constitución como en la ley. Y la definición del Ministerio Público, como ustedes podrán ver aquí, es el organismo del sistema de justicia, responsable de la formulación y implementación de la política criminal del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal, ejerce la acción penal pública en representación de la sociedad, en el ejercicio de sus funciones del Ministerio Público, respeta la Constitución, y el ordenamiento único dictado conforme a ésta, garantiza los derechos fundamentales que asisten a las personas, defiende el interés público tutelado por la ley, promueve la solución alternativa de disputa, y protege a las víctimas sin destino. O sea, ven qué amplia es la definición del Ministerio Público, entonces aquí, tanto en la Constitución del 2010, como la ley orgánica del Ministerio Público. De esta misma definición del Ministerio Público, entonces surgen los roles principales que tiene el Ministerio Público en este nuevo sistema penal. Que, en definitiva, los roles que se extraen de esta misma definición, yo lo he definido, ¿verdad?, y lo he, si se quiere, dividido en ocho roles principales, como los componentes del Ministerio Público en el sistema penal, para dirigir de manera efectiva, lo que tiene que ver con la investigación penal en este nuevo ordenamiento jurídico penal de la República de Oriente. Este es el primer rol que tiene el Ministerio Público en el sistema penal. La formulación y implementación de la política contra la criminalidad. Ese es el primer rol del Ministerio Público. Un segundo rol es en la dirección de la investigación. Un tercer rol tiene que ver con el ejercicio de la razón pública, de la razón penal y de la representación de la sociedad. Un cuarto, en el respeto a la Constitución, en la garantía de los derechos fundamentales de las personas, en la defensa del interés público, en la promoción de la construcción alternativa de conflictos y la protección de víctimas y testigos. Estos ocho roles son los que fundamentalmente tiene el Ministerio Público en este nuevo proceso penal constitucionalizado mediante la Constitución del 2010 que fue promulgada en nuestro país. Es por ello que, entonces, aquí nosotros empezamos, ¿verdad?, a definir lo que tiene que ver ya con los roles de manera individual que tiene el Ministerio Público en este nuevo proceso penal dominicano. El rol del Ministerio Público es la formulación y implementación de la política del Estado contra la criminalidad. La política del Estado contra la criminalidad es el conjunto de principios, estrategias y decisiones adoptadas por el Estado de formas generales encaminadas y orientadas a la persecución de los hechos jurídicos que se generan en la sociedad. Esto es, señores, que es el Estado a quien le corresponde establecer todo lo que tiene que ver con las decisiones y estrategias encaminadas a contrarrestar la criminalidad de forma general. Y el Estado, entonces, implementa esta política contra la criminalidad mediante la Procuraduría General de la República que ya es la institución encargada de implementar todo lo que tiene que ver con la política criminal del Estado contra la criminalidad para desnudir, para perseguir, para castigar todo lo que tiene que ver con el crimen y el delito de la República Dominicana. Es así que la Procuraduría General de la República encargada de la implementación de esta política del Estado ha implementado, de la partida de 2004 para acá, de la reforma social penal, una serie de decisiones que ha coayudado o ha implementado o demoran en lo que tiene que ver con la implementación de la política contra la criminalidad. Y aquí tenemos algunas de ellas de las que la Procuraduría ha hecho para fortalecer, para investigar, para perseguir los delitos y los crímenes de la sociedad. La Procuraduría General de la República ha hecho la creación del nuevo modelo de gestión de fiscalía. A partir de 2004, las fiscalías del país, que ya en su totalidad, con la excepción del Distrito Nacional de Santiago, ha implementado un nuevo sistema de gestión de fiscalía. Esto nos dice que las fiscalías han sido subdivididas en el departamento, que están en diferentes casos dependiendo de la gravedad o la simplicidad de la situación. Por ejemplo, la fiscalía de un departamento de conciliación, que hay dos fiscales que trabajan en esa área. Hay un departamento de procesamiento de casos, que es el departamento que se encarga de procesar todos los casos que van a ir a juicio o que se van a tomar una decisión interna con relación a los conflictos judiciales. Y hay también una oficina de la fiscalía en la Policía Nacional donde existe un fiscal todos los días. O sea, es una transformación que ha venido dando todo lo que tiene que ver con el sistema operativo de las fiscalías a nivel nacional para orientar a la ciudadanía un mejor servicio en cuanto a los servicios que van a ejercer allá. También se puso en marcha la escuela del Ministerio Público, que la escuela del Ministerio Público antes del 2004 existía, pero no existía un sistema de carrera que fue implementado a partir del 2004 con la inteligencia del nuevo Código Procesal Penal. Allí se preparan los fiscales de forma que, para que puedan meditar un mejor servicio a la sociedad, ya hay 800 y pico de fiscales de carrera en el país, los cuales son captados desde el concurso en la Escuela Nacional del Ministerio Público y allí entonces se especializan para dar el servicio ya cuando están fuera de la escuela a la sociedad conforme a lo que establece la misma ley. La construcción de centros penitenciarios, la Seguridad General de la República ha hecho una revolución en todo lo que tiene que ver con la construcción de centros penitenciarios en el país. Esto ha ayudado mucho a la vida y al mejoramiento de lo que tiene que ver con el resacimiento o la diserción de las personas que están allí a la sociedad de nuevo para que cumbre su sanción al Estado de la Infonía. La creación de la Escuela Nacional Penitenciaria, se ha creado una Escuela Nacional Penitenciaria donde allí se prepara todo lo que tiene que ver con el personal que trabaja en los nuevos centros carcelarios. Ya los nuevos centros carcelarios no los manejan los guardias ni los policías, los manejan un equipo que está creado por la Comunidad General de la República y que son preparados en las Escuelas Nacional Penitenciarias en distintas áreas del saber para poder manejar la situación de los recursos en la cárcel y para que haya una verdadera reeducación de los reclusos que están cumpliendo condenas en los centros carcelarios nuevos del país. Se han creado las fiscalías barriales. En Santo Domingo hay fiscalías por todos los barrios donde allí se tratan todos los asuntos pendientes que son de solución rápida y de conflictos de la sociedad para mejorar el sistema de justicia en nuestro país. La creación de centros de atención a víctimas de violencia transfamiliar o casas de acogida. Estas casas de acogida y centros de atención a víctimas se han implementado a partir del 2004 en Santo Domingo y en Santiago existen centros de atención a víctimas y de protección a testigos de violencia contra violencia transfamiliar y algunos casos en los que la persona no necesita ir a un centro a ser reeducado o a tener algún tipo de protección por parte del Estado. Aquí nos centramos a otro rol que tiene que ver con el Ministerio Público el rol de la dirección de la investigación esto es uno de los roles más importantes que tiene el Ministerio Público en este nuevo sistema penal porque el Ministerio Público conforme a lo que establece el Código Procesal Penal la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Ministerio Público es el encargado de dirigir la investigación penal en el sistema penal dominicano y fíjense que la definición de lo que tiene que ver con la dirección de la investigación del Ministerio Público se encuentra establecida en el artículo 88 del Código Procesal Penal el cual dispone que el Ministerio Público de la investigación practica o ordena practicar las diligencias pertinentes y útiles para integrar la aburrencia del hecho punible y su red impulsado. O sea, ¿qué es estar en esta definición de la dirección del Ministerio Público? que el Ministerio Público tiene dos funciones fundamentales en lo que tiene que ver con la investigación del proceso penal y esto se basa en la dirección de la investigación totalmente dicha y practicar o ordenar practicar la inteligencia de la investigación. ¿Y por qué esta situación? Porque es que se supone que el fiscal es el que sabe qué es lo que necesita conforme a lo que establece la ley para poder llevar a después un proceso judicial bien fundamentado y establecido conforme a las normas del debido proceso penal. Porque como ustedes ven aquí aquí aparece una escena de un crime o de un hecho penal cualquier y aquí aparece una serie de investigadores que están levantando evidencias pero ¿qué resulta en el nuevo sistema penal? Que el nuevo sistema penal no es recoger la evidencia nada más. O sea, no es recoger el cuchillo con el que hierro la persona que hierro es saberlo recoger y saberse lo llevar a juez porque cada evidencia que se recoge como necesidad de un crimen tiene que ser debidamente etiquetada debidamente enumerada y tiene que llenarse un acto correspondiente conforme al levantamiento que se haya en la escendencia. O sea, suponerse que quien debe dirigir conforme lo que establece la ley el recogimiento de esa prueba para que pueda ser llevada de manera legal ante el juez es el ministerio público porque el policía sabe la investigación pero no sabe lo que establece el código concesal penal conforme a cómo hay que introducir la prueba. Entonces el fiscal tiene que decirle a la policía cómo se recoge la prueba y de qué manera él la tiene manejada para poderse la presentar a la web de manera efectiva. También el ministerio público practica de manera directa diligencia de investigación porque el ministerio público en muchos casos penales tiene que solicitar informes a instituciones estatales por ejemplo para presentarla como prueba en un juicio y eso va a ser directamente el fiscal. Por ejemplo, el fiscal tiene que realizar un aislamiento conjuntamente con la policía y eso va a ser directamente el fiscal porque se le solicita una base de un buen tiene que ir al fiscal directamente a hacer la investigación del caso. Pero también el fiscal tiene que hacer a la policía que investigue algunos asuntos pertinentes en un caso cualquiera. por ejemplo entrevistar personas en un lugar de lecho para que sea posible el testigo o mandar a buscar a alguna persona para que vaya a la oficina del fiscal porque el fiscal le interesa conversar alguna situación con él. O sea, lo que quiero decir finalmente es que este rol de la investigación del ministerio público es ser descentral de la función del ministerio público del nuevo proceso penal. Por eso también en el rol del ministerio público en investigación el fiscal encargado de la investigación actúa ante toda fundición competente y continúa haciéndolo durante el juicio y obteniendo la acusación los recursos cuando nos respondan. ¿Qué quiere decir esto? Que el fiscal que se apodera de un caso en la justicia tiene la facultad de llevarlo hasta las últimas consecuencias conforme a lo que establece la ley. Inclusive, el fiscal que conoce un caso por ejemplo que está en jurisdicción y esa decisión del juez es objeto de recurso de la relación el fiscal el fiscal que lleve el caso puede ir por ejemplo a la corte de la relación a defenderse un caso que está llevando aquí en primera instancia conforme a lo que establece la ley y esto lo establece la dirección de la investigación del proceso penal del ministerio público. Bueno, el ministerio público es quien solicita la medida de coerción conforme a lo establecido del artículo 284 del código procesal penal y esto va de todo lo que tiene que ver con la dirección de la investigación presenta la acusación de la prueba es el fiscal que le corresponde conforme a lo que establece el artículo 294 del código procesal penal presenta la acusación ante el cuento de la intrusión y la prueba que se presenta en esa acusación presenta la acusación cuando la dirección sea en contra a sus intereses es el fiscal encargado de la investigación de un proceso quien está en la facultad de apelar las decisiones que le sean contra a sus intereses en primer grado y apelar a la corte anteriormente y con un código de procedimiento criminal ustedes saben que los recursos el fiscal no va a tener que ir es decir que no estaba conforme con él y anotar un libro y ya con eso el caso iba a la corte de apelación a revisar la sentencia ahora no ahora el fiscal tiene que hacer un escrito motivado estableciendo cuáles son las razones por las que él no le entiende que no debió de hacer esa la decisión sino que debió de hacer otra 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 que tiene el ministerio público en este nuevo proceso penal tiene que ver con el ejercicio de la acción penal pública en representación de la sociedad ese ministerio público conforme a lo que establece la constitución el encargado de ejercer la acción pública en representación de la sociedad en los tribunales penales de la república dominicana por eso el artículo 29 del código procesal penal impone lo siguiente el ejercicio de la acción penal la acción penal es pública o privada cuando es pública su ejercicio corresponde al ministerio público sin permiso de la participación que este código le concede a la víctima cuando es privada su ejercicio únicamente corresponde a la víctima ¿qué quiere decir esta definición que se extrae aquí que la acción penal pública corresponde exclusivamente al ministerio público es el ministerio público el órgano encargado de perseguir penalmente las infracciones que se cometen a la sociedad por eso el ministerio público tiene que investigar todos los hechos que acontecen en la sociedad que tengan un carácter penal independientemente de que el código le faculte luego a continuar con la acción porque existen algunos casos donde el ministerio público no está facultado a ejercer la acción si no es con la voluntad y el consentimiento de la víctima pero todos los casos de índole penal que se registran en la sociedad el ministerio público está en la obligación de investigar la acción penal privada porque la víctima de un proceso penal regularmente lo convocan en resarcimiento por el daño por decirlo entonces la víctima de manera privada es quien debe de perseguir esta acción privada porque el ministerio público no puede solicitar resarcimiento civil para la víctima es la víctima de manera personal que tiene que hacerlo porque el ministerio público conforme a lo que establece la ley solo está facultado para perseguir penalmente las infracciones de índole penal que comenten los ciudadanos en la sociedad hay varias acciones que nacen del ejercicio de la acción penal pública del ministerio público en representación de la sociedad hay varias acciones penales que nacen de esta acción que guarda la ley del ministerio público específicamente y que el ministerio público puede ejercer en acción penal ante los tribunales y la primera ley es la acción pública la acción pública de la mente pública que corresponde únicamente al ministerio público que el ministerio público en muchos casos está en la obligación de ejercer la acción independientemente de que haya un interés de la víctima o no el ministerio público está en la obligación por ejemplo de ejercer la acción penal de los homicidios no hay negociación ninguna en un caso de homicidio porque cuando es muerto se supone que es el estado que tiene que garantizar la protección de la vida humana y como la protección de la vida humana está garantizada por el estado el ministerio público está en la obligación de perseguir ese hecho independientemente de que los familiares del muerto digan que no que no les interesa pero hay un hecho que ha terminado con una vida que es un bien jurídico protegido constitucionalizado y es uno de los derechos fundamentales del ciudadano y por consiguiente el ministerio público tiene que ejercer acción independientemente del interés de la víctima así también tiene que ver con los abusos a primores el fiscal tiene que representar el menor independientemente del interés que tenga el mismo menor y responsabilidad o sea los casos que se dan de abuso contra menores abuso sexual y todo lo que tiene que ver con violación sexual y ese tipo de hechos que van en contra menores de edad el ministerio público tiene que continuar la acción penal independientemente del interés que tenga el padre o la madre o la misma víctima porque es un derecho legítimamente protegido que tienen los menores en el que el ministerio público tiene que protegerlos independientemente del interés que tengan los particulares otra de las acciones que nace de la acción penal pública tiene que ver con la acción pública en la instancia privada que está establecida en el artículo 31 del código procesal penal aquí si el ministerio público la acción del ministerio que está condicionada porque en este tipo de acción el ministerio público solo puede ejercerla con el interés de la víctima o sea solo está autorizado ejercerla con la presentación de la instancia mientras ella se mantenga la presentación de la instancia denuncia o que o sea en este tipo de hechos aunque el ministerio público haya tenido conocimiento de él aunque el ministerio público haya recogido un problema en muchos años que se cortecen en la sociedad si la víctima dice que no le interesa ejercer la acción penal dentro del tribunal nosotros no podemos decir ahora automáticamente una persona que es víctima de un hecho penal va a la fiscalía y presenta una denuncia o presenta una querella formal mediante una constitución de abogado entonces ahí en este tipo de casos si la fiscalía o el fiscal está en plena facultad de ejercer la acción penal bueno con la autorización de la víctima y aquí yo le encuentro como ejemplo dos casos ¿verdad? de los tantos que hay de acción por una instancia privada en lo que el fiscal no puede hacer la acción si no es con el interés de la víctima el robo sin violencia sin armas por ejemplo a una persona que le sustrae el celular en la calle si nosotros podemos enterarlo de eso y recuperar el celular y si a la hora de la víctima llegar a la fiscalía y dice no a mí no me interesa que haga ni nada a esa persona porque ya yo recuperé mi celular y me voy de aquí el fiscal no tiene nada que hacer aquí el fiscal le entrega su celular a su dueño y por ahí se terminó el caso definitivamente golpe de herida que no causa elección permanente a un plio en el parque le da un botellazo a una persona la persona que está el botellazo está preso y es un causa de causa una herida que cura en 10 a 20 días que no tiene una elección permanente a la persona y la persona dice mira a mí me interesa presentar cargo en contra de ese señor porque sucedió en un ambiente donde el señor busca su fortuito y no tuvo la intención de hacerlo entonces definitivamente que si la víctima no tiene interés en continuar con ese hecho o el fiscal no puede hacer absolutamente nada porque tiene que crecer la acción penal con el interés de la víctima que ha sufrido el requisito las acciones privadas otras de las acciones que nacen del ejercicio de la acción penal pública en la situación de la sociedad son las acciones privadas las acciones privadas su ejercicio corresponde únicamente a la víctima o sea aquí el ministerio público no tiene ningún tipo de participación estos casos de acciones privadas ni siquiera pasan por el despacho del fiscal esto se pone directamente al juez de primera instancia quien conoce de estos tipos de acciones y por ejemplo la violación de propiedad es un caso de acción privada donde el código procesal penal ha dicho que se presenta una agenera o denuncia evidente del juez de la cámara penal y allí se ventila este proceso penal la violación de la ley de cheque es otro de los casos que corresponde a la acción privada y son otros de los casos que el ministerio público no tiene ninguna participación en ellos porque se conoce inclusive en otra instancia que no tiene que ver absolutamente nada con la fiscalía otro de los roles que tiene el ministerio público dentro del nuevo proceso penal dominicano es el respeto a la constitución las actuaciones del ministerio público deben estar sometidas al respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos con un criterio de objetividad en la correcta aplicación de las normas jurídicas esto quiere decir señores que los fiscales no somos faraones los fiscales no somos los efectos del pueblo como ahora los fiscales antes los fiscales no tenemos aquí otro rol que no sea respecto a la constitución y a los derechos fundamentales de la persona porque nosotros tenemos una norma una ley que nos rige que nos manda a nosotros a ejercer esta función apegado al criterio de legalidad señor el fiscal siempre tiene que someter sus actuaciones al criterio de legalidad los fiscales no pueden andar haciendo actuaciones de manera arbitraria por el simple hecho de ser fiscales nosotros si no tenemos una orden para apresar a una persona no lo podemos apresar si no tenemos una autorización para llenar lo inventa no podemos llenarla porque nosotros no debemos a la constitución y le debemos respeto a la constitución por ello nuestras actuaciones deben estar apegadas a la legalidad nosotros también debemos hacer nuestras funciones apegadas a la objetividad un fiscal tiene que ser objetivo objetivo en el sentido de que si en un caso hay pruebas hay y si no lo hay no hay o sea un fiscal no hace nada con acusar en un proceso donde sabe que no hay pruebas si no hay pruebas los casos no son personales los casos se tratan como casos y el fiscal automáticamente no hay pruebas para presentar un caso en el juez pues porque usted tenga ningún problema personal con nadie usted no puede cogerse a la con nadie usted tiene que apegarse a la objetividad y ser objetivo en la función que uno ejerce por ejemplo el código procesal penal establece que en la investigación de un proceso penal el fiscal está en la obligación de recoger pruebas a cargo y pruebas a descargo y el fiscal está en la obligación de poner a disposición de la defensa las pruebas a descargo que ha recogido la investigación y eso es actuar con objetividad porque si yo en medio de lo que pienso encuentro una prueba que puede favorecer al Estado pues yo no puedo dudarla yo tengo que ponerla al servicio de la otra parte para si es la que usan que la usen en el proceso a favor de representarla nosotros debemos ser transparentes los fiscales debemos actuar de manera transparente en el ejercicio de la función nosotros debemos ser altamente idóneo y altamente moral esta función nosotros debemos de escogerla apegados a lo que tiene que ver con la transparencia y la honestidad los fiscales tenemos que ser honestos no podemos tratar de coger esta función para lucrarla de manera personal sino que nosotros debemos ejercer una función apegada a la moral y a la ética tal como establece la Constitución los tratados internacionales y nuestra ley objetiva de la República Dominicana miren otro de los errores que tiene el Ministerio Público en este nuevo proceso penal tiene que ver con la promoción de la solución alternativa de conflictos el código procesal en el artículo 2 establece que el fiscal en todo caso deba de buscar en primer lugar la solución alternativa a los conflictos penales por eso es que el fiscal tiene tanta facultad de poder ejercer la acción penal y buscar la solución alternativa a los conflictos que se sucede y a la sociedad dentro de la facultad que el código procesal penal pone de fusión del Ministerio Público para la solución alternativa de conflictos se encuentra la siguiente la aplicación de un criterio de oportunidad que está establecido en el artículo 34 del código procesal penal este criterio de oportunidad el fiscal puede ejercerlo de manera discrecional conforme a lo que establece el código procesal penal nosotros los aplicamos a diario entre la fiscalía y en la oficina de la policía donde se reciben los casos penales por ejemplo nosotros lo aplicamos en personas ya en casos de droga donde los casos no son muy graves donde una persona que es un consumidor que le ha ocupado una porción de cocaína o de marihuana que no es un caso que afecta significativamente el bien jurídico protegido entonces si esa persona no ha tenido muchos procesos judiciales y no ha sido sometido muchas veces a la justicia por ese hecho entonces nosotros tratamos de aconsejarles de decirles que no vuelvan el SNS y nosotros tenemos más facultades de despacharlo vete para tu casa te vamos a dar una oportunidad el día de hoy trata de no volver porque si vuelve entonces si no podemos aplicar que te dé la oportunidad la conciliación está establecida en el artículo 37 del Código Procesal General en la Fiscalía de un departamento de conciliación vuelvo y repito lo dije anteriormente está la Fiscalía lo maneja el magistrado César Tapia donde allí van los casos que la ley establece que pueden ser conciliados por ejemplo los casos de amenaza en su totalidad en su generalidad los casos de amenaza siempre van al despacho de conciliación a buscar una solución amigable a la situación cuando los dos vecinos tienen conflicto y van a la Fiscalía porque no aguantan el vecino con cualquier situación en los casos de violencia también cuando no hay un patrón de conducta de violencia en la familia también lo trata el departamento de conciliación para buscar una sabida alterna a lo que tiene que ver con judicializar los casos de justicia la suspensión condicional del procedimiento que está establecida en el artículo 40 del Código Procesal General esta es una de las funciones también que tiene el fiscal para poder simplificar lo que tiene que ver con el proceso penal y la suspensión condicional del procedimiento consiste en lo siguiente no se puede aplicar en caso que conlleve una pena mayor de 5 años en la suspensión condicional del procedimiento la sanción debe ser menor de 5 años para abajo pero esto la persona que es sometida a una suspensión condicional del procedimiento tiene que cumplir una serie de requisitos y condiciones establecidos en el artículo 41 del Código Procesal Penal para poder aplicar la suspensión condicional del procedimiento por ejemplo también nosotros lo explicamos que en casos de drogas que no son muy graves que no conlleva mucha cantidad de drogas sometemos a una persona por ejemplo a dos años de prueba la prueba de acuerdo que establece el artículo 41 de 6 meses a 3 años no puede pasar de 3 años y nosotros lo sometemos por ejemplo a prueba por 2 años con varias condiciones esto quiere decir que el artículo 41 establece que la persona tiene que declarar un domicilio fijo y estable no puede variar sin autorización de las autoridades competentes o sea del juez de exclusión de la plena de San Francisco no puede salir del país sin autorización judicial no puede portar armas blanca ni de fuego no puede enbregarse o sea una serie de requisitos que establece el mismo Código Procesal Penal que la persona se somete para poder optar por una suspensión condicional del procedimiento está el archivo de casos que está establecido en el artículo 281 del Código Procesal Penal el fiscal también tiene la facultad de archivar casos cuando razonablemente el fiscal entiende que no va a conseguir prueba para poder llevar el caso a juicio entonces la mejor opción del fiscal es archivar el caso y los casos pueden ser archivados de dos maneras pueden ser archivados de forma definitiva y pueden ser archivados de manera provisional esto quiere decir que si el fiscal definitivamente entiende que no va a encontrar prueba para poder presentar una acusación efectiva en contra de una persona que vaya a conseguir una contra de un juicio entonces el fiscal decide bueno voy a llevar este caso a manera definitiva porque definitivamente no voy a conseguir prueba pero en el caso en el que el fiscal aún no teniendo prueba se le vence el plazo establecido para presentar la acusación entonces puede decir bueno pero en el futuro yo puedo conseguir prueba lo que voy a hacer es que voy a archivar de manera provisional y si en el futuro consigo prueba entonces puedo pedir la cual tiene la inclusión reabrir el caso nuevamente para poder presentar la prueba que ha recogido y poder introducir el caso de nuevo o sea que esto es una facultad también que establece todo el proceso de manera fiscal donde el fiscal puede decidir si archiva el caso de manera definitiva o lo archiva de forma provisional hasta tanto que pueda dar trata presentar una acusación con todo lo que establece la ley por último tenemos aquí el rol de la protección de víctimas y testigos en este rol es en el que el ministerio público a partir de 2004 ha tenido más dificultad para poder implementarlo de manera efectiva porque es que el nuevo ordenamiento procesal también pone a cargo del ministerio público la protección de las víctimas y testigos entendiendo nuestra manera sino que estos son figuras esenciales para el crecimiento del caso y el éxito de la acusación llevada por el fiscal señores la víctima y los testigos son la persona más importante en el proceso penal para el fiscal porque el fiscal sin testigo y sin una víctima hay muchos casos en los que el fiscal no tiene absolutamente nada entonces el fiscal conforme a lo que establece la constitución y el código social penal está llamando a la acusación de la víctima y los testigos de los procesos lo que ha pasado en otros países es que realmente nosotros no hemos podido desarrollar este error de manera efectiva hay muchas situaciones también donde la persona no quiere ir a testificar a los tribunales con miedo por temor y eso es una situación que a veces pone entre la espada para el fiscal porque a veces nos puede llamar los testigos al juicio para poder establecer los hechos pero también las víctimas se sienten atemorizadas muchas veces cuando los casos son muy graves y la familia está sometida a amenazas ese tipo de cosas pero se ha ido avanzando de manera podrátil en esta situación por ejemplo en Santo Domingo decíamos ahorita hay casas de acudida para víctimas de violencia intrafamiliar y para protección de testigos en Santiago y en Santo Domingo lo hay esperamos que en la medida de lo posible ya que hemos ido avanzando bastante pues nosotros podemos ir desarrollando lo que tiene que ver con la protección de víctimas y testigos y poder tener un sistema penal donde nosotros podemos llevar la suficiente fuerza para poder mostrar el derecho penal a la persona infractora de la ley señores hasta aquí yo he llegado con esta exposición espero que se haya entendido lo que hemos hablado de aquí muchísimas gracias por la atención que me han prestado y si tienen alguna pregunta o algún intervante por relación a esto pues estamos bien bueno ha sido una conferencia bastante clara precisa una conferencia puntual un banco que ha brutalizado los aspectos más relevantes que establece vamos a abrir un espacio de preguntas cinco turnos levantando la mano pero antes quisiera destacar aquí la presencia de los facilitadores Rafael Frías con el doctor en los lados esto a ver su lado Enríquez así que también la colaboración de Francis y su equipo con la toma del video vamos a permitir entonces cinco turnos y si no hay cinco entonces menos igual gracias López regalada adelante vamos a hacer el video por favor buenas tardes buenas tardes honor al ministrado en esta ocasión cuando usted hablaba de de la diferente forma de archivar un expediente me llegó a colación o sea es una inquietud preguntarle que durante qué tiempo puede estar un archivo de estado o sea un expediente archivado de forma provisional muy bien si hay alguien que desea hacer otra pregunta vaya a preparar su turno miren esto depende porque ustedes saben que hay casos ¿verdad? que su extinción ya han 3 años y hay casos en los que su extinción es a los 10 años o sea los crímenes prescriben a los 10 años y por consiguiente por ejemplo en un caso de homicidio en un caso de una muerte un proceso penal puede estar archivado por 10 años que es el plazo de la extinción de un hecho penal de índole criminal o sea hay procesos por ejemplo un proceso de archivo pública en la instancia privada que si uno lo archiva ¿verdad? de forma provisional no puede estar abriendo por más de 3 años a los 3 años se cierra definitivamente el archivo porque son procesos en los que el código procesal penal que la legislación de la instancia privada que hasta los 3 años no ha surgido ningún movimiento del proceso después de un archivo provisional entonces el caso automáticamente se hace definitivo el archivo pero no así sucede con los hechos de archivo pública puramente que tienen que ver con las violaciones sexuales con los homicidios con las agresiones a menores de edad que en estos procesos si son archivados entonces el plazo para la extinción para estar abiertos procesos de ley conforme a lo que establece el mismo código procesal penal muy buenas tardes a todas y a todos especialmente al magistrado nosotros queríamos hacer una inquietud en cuanto a la fortaleza la fortaleza del ministerio público con la eliminación de la ley de Orgán que fue el índice de la exposición y el que nos preocupa es que la protección o inamoridad que le da de manera indirecta a los fiscales de carrera su posición en el momento de haber adquirido al momento de que venga un cambio de gobierno porque la constitución en el artículo 128 todavía mantiene centralizada o suba el tempo al ministerio público a través de la procuraduría de la verdad pública del presidente de la República Bien, esto ha sido una preocupación de nosotros los fiscales de carrera o era una preocupación anteriormente con relación hacia de un cambio de gobierno si los fiscales de carrera podrían ser removidos o no la constitución establece que no que los fiscales son inamovibles ahora que esto tiene su decepción porque el fiscal debe ejercer su función apegado a establecer la constitución y la ley si el fiscal comete alguna sella de situaciones anormales que puede ser subjetiva o un juicio disciplinario y un chico fiscal que va a cancelar y están fuera de la institución ahora la constitución establece que sólo los procuradores general de la república y un 50% de los procuradores a punto del procurador general de la república son facultades del presidente de la república de la república porque hay un 50% también que son de carrera de los procuradores generales del procurador general de la república de ahí para acá todo el que sale de carrera conforme lo que establece la constitución no puede ser removido por la voluntad de un gobierno nuevo que pueda surgir ahí porque nosotros estamos protegidos por la constitución de la república que debe de ser respetada por los gobiernos se supone ¿verdad? pero como en este país sucede tantas cosas pues uno no está en capo de que mañana sea un gobierno que diga que la constitución no sirve para nada y que la interprete como ellos quieran y que haga cualquier algo en el sistema que siempre el Estado del Ministerio Público pero lo que yo puedo decirle a ustedes es que en el Ministerio Público se ha asentado un sistema de carrera muy responsable y muy serio con fiscales que el Estado ha invertido muchísimo dinero en su preparación que entiendo que ningún gobierno puede venir a jugar con todo un proceso que sea internacionalizado inclusive porque nosotros vienen expertos de España vienen expertos de Argentina a hacer las evaluaciones de los fiscales de carrera de este país o sea que con eso entiendo que no podría jugar ningún gobierno con la situación de la novedad de los fiscales muy bien le puedo destacar también la presencia del doctor Ebris Espaillat facilitador de la asignatura de medicina vamos a permitir entonces el próximo turno que va a ser agotado por la prología luego España y luego usted que va a ser agotado llevarnos que está bien con regirlo que está mal hacer lo que nunca hacemos la sonr fiscales buenos días a todos buenas tardes a todos mis compañeros algunos alumnos ex-salud y especialmente a los de que se está dando un proceso en la República Dominicana en la que se ven discusiones en los medios de comunicación en función de la oposición que ha tomado el Ministerio Público sobre la acción pública especialmente en el malgrado a la mujer lo que tiene que ver con eso especialmente en algunos artistas que se han vio en encuentro en esa situación en el Ministerio Público de la Provincia de María Andérica Sánchez se dan situaciones que tienen que ver con que ustedes tengan que actuar directamente como Ministerio Público en la acción pública porque muchas mujeres por ejemplo están solicitan que a la persona a la que ellos fueron a la que les mandaron le solicitan que sean desagraviados que no que no sean tomados en cuenta el delito que hayan cometido yo pregunto que si el Ministerio Público de la Provincia María Andérica Sánchez se dan esas situaciones miren lo que está pasando en nuestro país es una situación compleja en relación a la violencia intrafamiliar todo el mundo todo el mundo sabe lo que está pasando a nivel nacional que cada 24 horas hay una mujer muerte en manos de su coño y su ex pareja o su ex pareja consensual ahora la Fiscalía la Procuraduría General de la República en el año 2011 a mediados del año 2011 cuando se incrementó de manera exorbitante la muerte de mujer dictó una resolución el maestrado Radamés Jiménez intruyendo a todos los fiscales del país prohibir prohibir de manera definitiva la conciliación de los casos de violencia intrafamiliar cuando se verifique el patrón de conducta en la persona agresora porque la ley 24 y 27 establece que tiene que haber un patrón de conducta para que haya violencia intrafamiliar el patrón de conducta consiste en lo siguiente y es que la persona agresora tenga una secuencia de maltrato en contra de la persona agredida o sea no tiene que ser maltrato físico sino que por ejemplo la mujer que va a denunciar un hecho el fiscal obligatoriamente tiene que preguntarle cuántas veces le ha maltratado el hombre cuántas veces ha habido maltrato cuántas veces ha habido maltrato físico psicológico verbal que es lo que establece la ley entonces aquí en este distrito judicial por ejemplo yo tengo muchos procesos en los que los hombres están parecidos a la fortaleza y las mujeres van todo el día a decirme que lo suelten pero yo no lo puedo soltar lamentablemente porque hay una situación que está pasando con las mujeres en este país y yo también y es que las mujeres no se están dando cuenta que son maltratadas por los hombres hasta que no la matan cuando están en medio de la casa velándola y entonces la mujer se da cuenta que está o la familia ya porque la mujer se va a la cuenta que está siendo maltratada por ejemplo yo tengo un caso reciente de una menor de 17 años se separó de su marido de 22 años y ella vino para acá a vivir en agua y ella viviendo aquí el marido vino de Sánchez la encontró en un bar de aquí de Náhuatl se la llevó hasta el cita y la mató para no la terminó de matar pero era un hermano de ella y pudo evitar que la terminara de matar ahí pues resulta que ese caso tiene un mes el millón está trabajando en prisión preventiva y la joven y la madre han ido por cuatro ocasiones a la fiscalía a conversar conmigo porque ella no quiere dar la oportunidad al muchacho ¿verdad? porque porque eso es lo que regularmente se da en este tipo de casos pero nosotros no negociamos en ese caso lamentablemente nosotros no transiguimos en eso él está preso y va a seguir preso porque definitivamente nosotros tenemos que hacer algo para poder cortar definitivamente o por lo menos disminuir la situación de violencia que está pasando en el trofeo y por eso ustedes ven que don Miguel está preso independientemente de lo que dice Paola Paola fue a la audiencia y le dijo bueno ya yo me arreglé que mi marido no quiere que no te preso pero el juez dijo no, este tío va para la casa y bueno y está en la casa y así pasó con el rey y así pasa con todo porque realmente aquí hay que trabajar en esa parte para dejarlo bien vamos a perder la última pregunta y vamos a pedir disculpas a los participantes de este lado que me pidieron hablar pero resulta que en salud nos están esperando entonces ya estamos rechazados a todo el tiempo ¿se va a permitir ir a irse para allá? Buenas tardes yo quiero preguntarle el magistrado ¿qué piensa él en relación a la índice del aumento de la criminalidad a pesar de la reorganización del Ministerio Público? La aparición en los últimos 8 o 9 años del crimen organizado el aumento de los feminicidios y ese tipo de acción jurídico y otra pregunta ¿cuál es el Ministerio Público de la provincia con los recursos necesarios para realizar su trabajo? El magistrado hablaba de la alteración o contaminación de las pruebas en la escena del crimen la Policía Nacional tiene el Departamento de la Policía Científica que hace ese trabajo de manera profesional el Ministerio Público que dirige el equipo médico y el médico de la vida que también tiene que saber la solución que desempeñan en la en la escena del crimen o en el momento del hecho tiene en el Ministerio Público los recursos independientes se mamena y a qué lo que atribuye el incremento de la criminalidad bien con relación al incremento de la criminalidad en nuestro país no en nuestro país sino en Latinoamérica viene con consecuencias de muchísimos factores múltiples factores que necesariamente los gobiernos los Estados tienen que contratar para poder de manera efectiva luchar contra la criminalidad yo pienso que son varios factores que influyen en el aumento de la criminalidad por ejemplo asuntos económicos la pobreza en una situación de la marginalidad contribuye mucho a lo que tiene que ver con la criminalidad la transculturación señores de otros países aquí vienen muchas modalidades de delito en las personas que son que cumplen condenas en otros países vienen a vivir aquí de nuevo a República Dominicana pues ya no se acostumbran a trabajar y vienen aquí a desistir igualmente o sea yo pienso también que la modernidad ha traído como consecuencia el aumento de la criminalidad también esta situación de por ejemplo la computadora fíjense como ahora los hackeadores están haciendo todas las cuentas de todas las instituciones importantes del Estado o sea pero lo importante es que se ve que el Estado está tratando de hacer acciones que valgan efectivamente contrarestar estos hechos el inodente periodista está guardando prisión por aquel o sea es una situación en la que se ve de manera palpable que el Estado está dando respuesta a los delitos que se están cometiendo en otro país pero aquí ha surgido algo que tiene que ver con el crimen con la denuncia organizada que es una situación que viene como consecuencia también de la transconstrucción del narcotráfico la droga que ustedes saben que nosotros lo hemos convertido en un puente con relación al narcotráfico internacional que ya en este país está internacionalizado y una parte de esa droga se queda aquí en el país se consume aquí en este país entonces eso va en aumento de la criminalidad y nosotros yo entiendo de manera particular que el Estado le ha estado dando frente a la situación porque en los últimos años se han estado haciendo esfuerzos evidentemente efectivos en la lucha en la lucha contra el narcotráfico se han agarrado muchísimas personas muchísimas narcotraficantes que antes andaban aquí como personas normales y han caído a prisión y están siendo procesados o sea que el Estado ha estado dando de frente a esa situación en el otro punto que tiene que ver con la situación de la logística para nosotros trabajar honestamente hace falta mucho todavía o sea hace falta mucho nosotros tratamos de hacer lo que se puede ¿verdad? pero si nos faltan muchas cosas que el Ministerio Público necesita para hacer una verdadera investigación una efectiva investigación por ejemplo el Código Procesal Penal supone que en todos los distritos judiciales conforme a la pregunta que decía el doctor debe de haber un equipo del médico forense o sea debe de haber un equipo completo aquí lo que tenemos es un médico egipta que ni siquiera tiene una especialidad sino que un médico ¿verdad? que trabaja con la propia duría y es el que hace la administración de los hechos por el día de muerte tenemos una policía científica pero está en San Francisco de Macorís nosotros no tenemos un proceso en lo que se requiere la presencia de ellos le llamamos y ellos nos prestan su servicio para hacer algún tipo de investigaciones que son un poquito más complejos pero lo que se supone es que en todo distrito judicial por ejemplo haya un laboratorio un laboratorio de criminalística un laboratorio de sustancia controlada un laboratorio médico forense donde se practiquen todos los los ensambles pertinentes para poder determinar muchísimas situaciones de los hechos penales que se registran en la sociedad pero yo pienso que vamos encaminados ¿verdad? conforme a como ha avanzado el sistema a que más temprano que tarde nosotros podamos tener ya un sistema establecido donde el fiscal pueda tener todas las herramientas para hacer las investigaciones verdaderamente efectivas y con todo lo que conlleva ¿verdad? que no vamos a un proceso penal de la República Unida Muy bien quisiera agradecer infinitamente al magistrado Brown Group por su destacada participación en esta conferencia agradecer a los reyes de los participantes muchas gracias igual que de eso